Asteroides que cruzan nuestro planeta hay muchos, pero algunos son ciertamente peligrosos. Un estudio de laboratorio de la Tierra y los planetas para la ciencia los definen a estos cuerpos celestes como asesinos de planetas. Pero ¿qué tan peligrosos son realmente? ¿Dónde se esconden? ¿Y cuándo podrían impactar? Os contamos todo a continuación. Este asteroide, llamado Asteroide 2022 AP7, mide un kilómetro y medio de ancho y representa el mayor riesgo para la Tierra descubierto en los últimos ocho años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia principal de este estudio explicó que el asteroide 2022 AP7 se mantendrá alejado de la Tierra, al menos en el próximo siglo.